muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de la escuela de bonsai online otra vez de noche y bueno los que me seguís desde hace mucho tiempo no me gusta donde me seguís los que me conocéis desde hace tiempo habéis conocido la evolución de del estudio de bonsai esto era antes un huerto ahora fotillo y ha ido evolucionando ha ido evolucionando poquito a poco y bueno hemos ido creciendo y así consiguiendo cositas hoy por fin he puesto un grifito dentro de mi estudio aunque por supuesto viene de fuera aquí no podemos hacerlo soterrado ni nada va por ahí encima del estudio va todo bastante invisible o sea aquí van los tubos por aquí arriba por donde la pasiflora no se ven directamente no se ven por el tubo para ir arriba entonces hemos conseguido primero tenemos un tubito aquí fuera en el vídeo de 500 litros para llenar el vídeo sin tener que meter la manguera y eso y este es el que me hacía más ilusión que esto es algo que tenía que haber hecho al principio de todo porque la verdad yo siempre digo que la coherencia es importante cuando os repito muchas veces que cuando preparamos un bonsai para hacer el trasplante necesitamos primero preparar la maceta y luego el árbol que a mí muchas veces me sale al revés pues mirar lo que he hecho ahora que tenía que haber hecho al principio de todo lo primero como después de hacer el estudio de bonsai lo primero que tenía que haber hecho era esto sin embargo lo he hecho ahora esto está hecho a imagen y semejanza de está hecho en salvando las diferencias es simplemente mi lanza de riego con un grifo aquí donde yo le voy dando potencia al grifo veis y va saliendo el agua por la lanza de riego y por fin puedo regar dignamente pues simplemente abriendo una llavecita de paso y saliendo mirar qué caño de agua tan precioso es perfecto es magnífico siento que estamos tan oscuras pero que hoy ha sido un día de trabajo llevamos todo el día haciendo esto pues mirar qué maravilla como sale el agua es perfecto y la verdad tenía muchas ganas de hacer esto otra cosa que vamos a hacer otra cosa que estamos haciendo y planteando ya para mañana domingo y para el lunes así que haré vídeo sobre esto es poner una buena iluminación mirar una buena iluminación en la escuela ahora mismo sólo tenemos esa lámpara que además de frente a así es un poco secadora ahora vamos a poner una lámpara aquí otra allí otra allí otra allí vamos a poner en total nueve lámparas por aquí y nueve lámparas por allí o sea hay otras dos perdón o sea en total nueve lámparas dos ahí y aquí vienen siete lámparas para tener esto una iluminación perfecta y que cada pasillo tenga sus dos lámparas y se vea todo perfectamente sobre todo porque mañana cambiamos la hora a partir de las seis de la tarde aquí no se ve nada y yo tengo que entrar ahí en esa jungla veis cómo está y diferenciar los árboles por la hoja tengo que diferenciar diferenciar los plantones por sus hojas si ya estamos a oscuras y ya cuesta trabajo identificarlos mirad veis aquí tenemos la jacaranda aquí tenemos el prunuhabium estos son alcornoques tenemos algarrobo tenemos una rosa canina tenemos arces campestres acercampestres acebuche bueno pues yo todo eso lo tengo que identificar de noche para mí es súper difícil así que entre el domingo y el lunes vamos a poner la luz el sextito de antiguo milo milo ven está por ahí ese es el rabito de milo súper contento porque le he dicho algo milo hola y aquí en estas esquinas de aquí para que la manguera no se enganche que esto es una pesadilla voy a poner unos rodillos así tipo diabolo que compré de japón de la casa kikua que me trataron fatal por cierto no voy a decir lo contrario veis y esto es para que la manguera ruede por medio esto va así a ras del suelo y la manguera rueda por aquí esto es una maravilla esto lo tenía taisho en y ya os digo todo esto es un poco imagen y semejanza salvando por supuesto las diferencias así que hasta aquí este pequeño vídeo de hoy de actualización de una nueva obrita de la escuela muy sencilla simplemente pues poner el agua y la luz que es lo ya os digo lo segundo que tenía que haber hecho y no ahora tres años más tarde pero nunca es tarde si la dicha llega dicen que si la dicha es buena pero la dicha siempre es buena si no sería dicha sería rajoy pues ya está hasta aquí el vídeo de hoy de la escuela de bonsai online espero que os haya gustado a mí me va a facilitar mucho la vida me va a hacer ganar tiempo la verdad que no es poco estando ahora mismo a la altura de la campaña de la pre campaña navidad que estamos y hasta aquí el vídeo de que viene la iluminación verdad lo dicho mañana seguiré subiendo actualizaciones de esto enseñaré los rodillos estos de kikua que son magníficos la gente de kikua ya algún día lo contaré me trataré muy mal y el lunes tendremos todo esto perfectamente iluminado y lo compartiré es como siempre con vosotros y con vosotras un abrazo y hasta el próximo vídeo sabe como el culo papaga quinto o sexto intento por cual íbamos ya y ni Gracias por ver el video.